Dios te salve Dios te salve Reina de la marima Madre de Dios y nuestra Grande paloma de la paz En mi vida y en la alza verdadera Dios te salve Y salve a un momento El grande peregrino en la tierra Que vive sin consuelo en este bar De llanto y de viñeja Herencia, bolonía, era primera era Vuelve en tu mirada Abogada y maestra Celestial mediadora Y amorosa patola De la vida y tienda Muestra nombre A tu buen pacocillo La divina goceza De tu vientre bendito Que a tu amado Reina alimenta Oh, clemente Oh, clemente Y piadosa Y paloma Montreña Siempre vi en María Y tu dulce rocío Y tu dulce rocío Nos riega Santa Madre de Dios No hará merecer su promesa Y podremos al sincero día Habitar la marima eterna Santa Madre de Dios No hará merecer su promesa Y podremos al sincero día Habitar la marima eterna Viva la bien de los tíos Viva la bien de los tíos Viva la reina de mi caduña Viva la madre de Dios Viva la fama de su madre